¿Qué es IUL en Estados Unidos? Seguro de Vida Universal Indexado. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante para el futuro financiero de ustedes y sus familias, el Seguro de Vida Universal Indexado, IUL por sus siglas, también conocido como Seguro de Vida de Componente de Inversión. ¿Qué es un Seguro de Vida Universal Indexado? Es un tipo de seguro de vida permanente que ofrece protección a la vez que le permite potencialmente hacer crecer su dinero a través de inversiones vinculadas al mercado. ¿Cómo funciona el IUL? Con un Seguro de Vida IUL, tú pagas una prima mensual. Parte de esa prima se destina a cubrir el costo de seguro de vida y la otra parte se invierte en un conjunto de índices bursátiles. Si el mercado tiene un buen desempeño, el valor en efectivo de su póliza crecerá. Si el mercado cae, su inversión estará protegida hasta por un cierto nivel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del IUL? Ventajas Potencial de crecimiento El valor en efectivo de su póliza puede crecer con el tiempo, lo que le permite acumular riqueza. Protección contra la inflación Su cobertura de Seguro de Vida estará protegida contra la inflación, lo que significa que mantendrá su poder adquisitivo con el tiempo. Flexibilidad Puede ajustar sus primas y coberturas de Seguro de Vida según sus necesidades. Beneficios fiscales En algunos casos, las primas de su Seguro de Vida IUL pueden ser deducibles de impuestos. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, tenemos el riesgo de mercado. El valor en efectivo de su póliza puede fluctuar con el mercado, lo que significa que podría perder dinero si el mercado cae. Los costos de Seguro de Vida IUL suelen ser más costosos que otros tipos de Seguro de Vida. La complejidad Los Seguro de Vida IUL pueden ser complejos de entender, por lo que es importante consultar con un agente de seguros calificado antes de comprar una póliza. ¿Quién debería considerar un Seguro de Vida IUL? El Seguro de Vida IUL puede ser una buena opción para las personas que buscan protección de Seguro de Vida y potencial de crecimiento de su dinero, quieran proteger su cobertura de Seguro de Vida contra la inflación, buscan flexibilidad en sus primas y coberturas de Seguro de Vida y pueden pagar las primas más altas de un Seguro de Vida IUL. ¿Cómo elegir la mejor póliza de Seguro de Vida IUL? Si estás considerando un Seguro de Vida IUL, es importante comparar pólizas de diferentes compañías y elegir una que se ajuste a tus necesidades y presupuestos específicos. También es importante trabajar con un agente de seguros calificado que pueda ayudarlo a comprender las opciones disponibles y elegir la mejor póliza para usted. En definitiva, el Seguro de Vida Universal Indexado puede ser una poderosa herramienta para proteger tu futuro financiero y el de tu familia. Si está buscando una manera de combinar la protección de Seguro de Vida con el potencial del crecimiento de su dinero, el IUL puede ser una buena opción para ti. Si deseas obtener más información sobre Seguro de Vida IUL, comuníquese con nosotros hoy mismo. Estaremos encantados de responder a sus preguntas y ayudarlo a encontrar la mejor póliza para sus necesidades. Comparte este video con tus amigos y familiares que tienen interés en proteger su futuro y el de su familia. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre finanzas personales e inversiones.